De otro lado, la Secretaría de Ambiente de Comisión en el aeropuerto El Dorado, partes de animales exóticos que provenían de Europa y Asia con destino a las ciudades de Ibagué y Cali en Colombia. Se trata de estas pieles de cebra y cuernos de antílope hallados por la Policía Ambiental en el terminal de carga con el fin de usarlas para elaboración de artesanías y para decoración. Las autoridades tratan de identificar a los remitentes que podrían enfrentar una sanción ambiental que va hasta los 3.600 millones de pesos.